Según ellos vinieron a conquistarnos Pero no se dieron cuenta que era maldad Porque no nos dejaron tranquilos en nuestras tierras Pensaron en destruir nuestras culturas A la nipericaico, a los mayas y aztecas Y a toda América junta, ¡ay qué pena! No tuvieron compasión Trataron de imponer Sin embargo hasta ahora vive De los incas y el machu pichu Maravilla de este mundo, sí señores Sin embargo hasta ahora vive De los mayas y chichén y tzá Maravilla de este mundo, sí señores América, América, América América, América, uh, América América, América, América América, América, uh, América No tuvieron compasión Trataron de imponer Sin embargo hasta ahora, ¡ay qué pena! Sin embargo hasta ahora vive De los incas y el machu pichu América, América, América América, América, uh, América Este es un canto de unión, sin fronteras Este es un canto de orgullo por lo nuestro Por la cultura que sobrevivió a los siglos Y sobrevivirá a los milenios Este es un canto por la tierra de los mayas De los aztecas, de los incas Este es un canto por América Amélica, América, América Amélica, América ¡Hey!